¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí ya preparado para entrar en el siguiente santuario y vamos para allá. Como veis, sigo en la zona de Gerudo. Me quedan unos cuantos de la zona de Gerudo por hacer, por terminar. ¿Vale? Así que vamos allá. ¿Y qué nos dé para esto? Hierro oculto. Hierro oculto. Tengo que enlazar esto con esto. ¿Por qué no me dejaste acoplarlo? Ahora no me había dejado. Ahora vamos a hacer... Esto para aquí... ¿Qué hago? Bueno, 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 bueno. Me estoy... Bueno, 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 bueno. ¡Qué torpe me he puesto! ¿Vale? Entiendo que este lo tengo que enlazar... Con este... Pero aquí hay algo que se nos escapa. ¿Vale? ¿Vale? Balanceado... Sacamos eso... Y ahora como subo yo aquí... Una movida es... ¿Cómo subo yo ahí? Una movida es... La insuficiente... Ah, bueno, claro. ¿Para qué lo voy a hacer? De este sitio... Si creo que quieres avanzar aquí. Vale, perfecto. Ahí no me pierdo nada... Parece... Lo que me genera duda es... Si en el circuito... Este... vale, este lo tendré que mover no puedo y este tampoco algo pasa con este no puedo acoplarlo vale, si lo paso por arriba por arriba suficiente y me queda esto el hierro oculto será este vale vale, pero lo que necesito es subir ahí y con esto no me va a servir por eso tengo que usar ese hierro vale esto vuelve a funcionar entonces tengo que volver a hacer lo del tiempo a ver si no la pifio como antes yo pensé que el cofrecito tendría que saltar por el otro lado la verdad no voy a cogerlo lo que es lo que os digo había ahí como un este pero va a ser cielo mierda y listo y listo vale vale pues perfecto santuario hecho otro santuario más que tenemos aquí preparadito y ahí estamos recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario perfecto perfecto y maravilloso a continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal vale bueno esto en verdad lo puedo omitir no tengo ahí está el orbe luminoso te conceda fuerza y perfecto oye otro santuario más bien hechito vamos a teletransportarnos a otro y directamente dejo el vídeo por aquí y ya está hace mucho calor así que vamos a no le voy a dar todavía voy a ir despidiendo porque como hace mucho calor no vaya a ser que llegue a otro lado también de mucho calor y me la lié así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos en base a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis